¿Olvidaste la clave de tu Apple ID? Al querer cerrar sesión en Apple ID, a menudo se olvida la contraseña. La situación genera enojo en la gente. No se preocupen chicos, este es el canal de Tenorshare. En este video de hoy te mostraré tres formas de eliminar el ID de Apple en el iPhone sin contraseña. Sin más preámbulos, empecemos. Método 1. Eliminar Apple ID en la configuración del iPhone. Al cerrar sesión en tu Apple ID por olvido de contraseña, puedes recuperarla al ingresar la contraseña del dispositivo para verificarla. Cambiar la contraseña de Apple ID. Cerrar sesión en tu Apple ID. Si no puedes recuperar la contraseña, ve a Configuración. Toque en la cuenta de Apple ID en Ajustes. Inicia sesión y accede a Seguridad. Cambia tu contraseña de Apple ID aquí, 35. Si no tienes código de bloqueo, requieres verificación en dos pasos para cambiar contraseña. Método 2. Eliminar Apple ID de la App Store. No es necesario cerrar sesión en tu cuenta de Apple ID en Configuración para cambiar el ID de Apple y descargar aplicaciones. Hay dos formas de abordar esta situación. Puedes abrir tu cuenta de Apple ID en Ajustes, luego seleccionar Medios y Compras. Aquí es donde puedes cerrar sesión de tu cuenta de Apple ID en la App Store. Por supuesto, también puedes abrir la App Store. Toca tu avatar en la esquina superior derecha para abrir tu cuenta, luego desliza hacia abajo. Aquí también puedes cerrar sesión de tu cuenta de Apple ID en la App Store. Entonces desde aquí, puedes iniciar sesión en otras cuentas de Apple ID para descargar aplicaciones de otras cuentas. Así es como cambiar tu cuenta de Apple ID en la App Store. Para eliminar la cuenta de Apple ID sin cambiar la contraseña, prueba un método específico en tu dispositivo. Eliminar Apple ID sin contraseña con método 3. Restablecer el dispositivo eliminará la cuenta de Apple ID. Haz una copia de seguridad de los datos de tu dispositivo si contiene información crucial. Antes de aplicar método, verificar dos condiciones. Dispositivo con contraseña de pantalla de bloqueo configurada. La verificación en dos pasos está activa en tu dispositivo. Ambos ajustes activados. Podemos entonces comenzar la eliminación de Apple ID utilizando TinoShare 4UKey. 4K es compatible con todos los modelos de iPhone y iPad, sin necesidad de verificar el número de teléfono. Obtén el enlace en la descripción del video. Conecta tu dispositivo a una computadora ahora. Posible aviso de confianza en este dispositivo. Necesitas tocar Confiar e ingresar el código de tu dispositivo. Luego, inicia TinoShare 4UKey en tu computadora. Eliminar ID Apple. 4UKey detectará tu dispositivo y descargará el firmware más reciente de iOS. Modificar ruta de descarga del firmware. Luego haz clic en Descargar. Descarga. Espera la descarga completa del firmware de iOS. Tras descargar el firmware, verifica que tu dispositivo cumpla con los requisitos necesarios. Luego haz clic en Iniciar para eliminar. Este proceso durará aproximadamente 10 minutos. Por favor, espera unos momentos. Una vez hecho, tu dispositivo se reiniciará. Sigue el proceso para configurar tu dispositivo. Para desbloquear la página de activación, elige la opción de Código de Acceso. Usa Código de Acceso del dispositivo. Desbloquea el bloqueo de activación con la contraseña de tu dispositivo. Configure su dispositivo después. Puedes restaurar datos del dispositivo con la copia de seguridad de tu computadora o configurar un nuevo dispositivo. De acuerdo, todas las configuraciones están listas. Ahora tu cuenta de Apple ID en el dispositivo ha sido eliminada. Esa es la forma de eliminar la ID de Apple sin contraseña. Gracias por tu paciencia. Espero que el video solucione los problemas en tu dispositivo. Por favor, comparte cualquier otro problema con dispositivos de Apple en los comentarios. Te ayudaremos a responderlas lo antes posible. Por favor, sigue viendo nuestros videos. Hasta pronto.